¿Qué es el premio Princesa de Asturias? ¿Qué es el premio Princesa de Asturias? ¿Qué es el premio Princesa de Asturias? Un año en el que ha ganado mucho más peso como heredera al trono. Acostumbrados a verla en contadas ocasiones, la primera vez que vimos a la princesa fue el pasado 23 de abril en compañía de su hermana Sofía vía telemática. El motivo no era otro que leer un fragmento del Quijote correspondiente al día del libro. Días después acompañaron a sus padres en el homenaje a los fallecidos por la COVID-19 y se dejaron ver en Mérida en medio de la gira autonómica de Don Felipe y Doña Leticia. Ya durante el mes de agosto, durante sus vacaciones en Palma de Mallorca, se dejó ver junto a sus padres en dos ocasiones y volvían a la agenda oficial el pasado 12 de octubre en la fiesta nacional y por supuesto, durante su periplo por Asturias con motivo de la celebración de los premios que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!